Este 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia. Una jornada en la que los pequeños han sido los grandes protagonistas y en la que se ha recordado la gran cantidad de ellos que necesitan una ayuda extra para poder, por ejemplo, finalizar sus estudios con éxito, superar una enfermedad o lograr su integración plena en la sociedad. A muchos de ellos ayuda Iberdrola, no solo aquí en España. Les mostramos ahora algunas de las acciones que lleva a cabo. Este Día Universal del Niño, Iberdrola ha demostrado su compromiso con los más pequeños. En total son 88 los proyectos sociales en el ámbito de la infancia y la juventud que tiene en marcha, distribuidos a través de sus fundaciones en España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil. Estos son los cometidos de algunas de ellas. A garantizar los mejores tratamientos para todos los niños enfermos de cáncer y también, por supuesto, la mayor calidad de vida para ellos y para sus familias. Es un proyecto educativo para ayudar a todos aquellos niños y niñas que presentan diferentes dificultades, que lo tienen más difícil por sus condiciones sociales o dificultades escolares, para que puedan desarrollar todo su potencial, concluir con éxito su escolarización, acudan normalmente al colegio, integrando un poquito a los chavales con cardiopatía y los que no tienen, sus acompañantes, hermanos, primos, acercándoles un poquito a lo que es la cardiopatía y normalizar el ocio. Iniciativas que han supuesto una inversión de más de 3 millones de euros solo este 2018 y que alcanzan a un total de 360.000 beneficiarios, tanto niños como jóvenes y sus familias. Bailamos, cantamos, hacemos deberes, también vamos de excursiones y muchas más cosas. Y puedes hablar de lo que tienes y no te van a mirar raro ni nada, entonces la gente te entiende. Las actuaciones enmarcadas en el compromiso de Iberdrola con la creación de valor en las regiones en las que opera han permitido la creación de 800 puestos de trabajo y la participación de 2.000 voluntarios. Además, la compañía convoca anualmente su programa social Iberdrola, que destina cerca del 80% de su presupuesto a proyectos finalistas dirigidos a preservar la infancia, uno de los principales ejes de actividad de su fundación.